La agenda es solamente de abordajes de cirugía laparoscópica y traemos a íconos representativos, gente muy joven pero que ya empieza a pesar, íconos representativos en cada área. Entonces estamos haciendo una agenda muy interesante porque comparte el profesor local y el profesor invitado comparten sus experiencias. Aquí hay un muy buen nivel de medicina y entonces bueno, todos estamos creciendo porque nosotros compartimos y además recibimos información. ¿Qué tipo de cirugías se pueden hacer con esta tecnología de robots? Este curso se llama los cuatro pilares de la cirugía endoscópica porque es una aceptación que el manejo de la vesícula, de las cernias de pared, de la enfermedad por reflujo y de la cirugía bariátrica que sería el otro pilar que estamos poniendo, es una realidad el que se haga con cirugía endoscópica y adicionalmente ya se adereza con temas de cirugía robótica, pero se llaman los cuatro pilares porque hemos escogido las cuatro enfermedades más frecuentes. Vamos a hablar por primera vez creo acá aquí en Nicaragua, vamos a hablar de cirugía con robot, cirugía con robot en colon, cirugía de robot en obesidad. Obviamente en Latinoamérica apenas hay como 10 robots en toda Latinoamérica. Obviamente estamos lejos de eso, pero como decía la doctora Adelán en la inauguración, eso no nos exime de saber las nuevas tecnologías y lo que se viene en el futuro. Ojalá en algún momento en nuestro país podamos llegar a tener esa grado de tecnología, pero sí vienen temas muy novedosos como ese precisamente. ¿El hospital Vivian Pelas va a incursionar en este tipo de tecnología pronto? Estamos siempre en el hospital tratando de incursionar en la junta de la tecnología. En cirugía se acaban de adquirir nuevos equipos. Sí, la cirugía del robot todavía acá, un robot vale un millón y medio de dólares, así que sí definitivamente eso todavía estamos en proyecto, pero sí sería un sueño. Gracias.